Nichols, tv, joyería, relojería. www.nichols.es Hola de nuevo amigos, soy Daniel Nichols y hoy estoy aquí en Madrid en el final de la Vuelta Ciclista a España. Vamos a subir y ver la Vuelta Ciclista desde dentro gracias a TAC Joyer y al equipo BMC. ¡A gota abierta! Por el acceso, ¿verdad? Y aquí me voy a subir corriendo al coche en el frente, en el back, ahí voy. Vamos muy bien, pero lo entiendo. Bueno, aquí estamos dentro de la carrera Vuelta Ciclista con el coche del BMC que habla en español, mirad la de gente que está siguiendo la Vuelta aquí en Madrid y bueno, esto es una propia carrera. Ahí les vemos pasar. Es que nos vamos a pasar. Ahí les vemos, les vemos, les vemos pasar. Cómo pasan, muy, muy, muy rápido. Van volando aquí por Madrid. Bueno, ¿qué te parece el reloj que llevas? El TAC Joyer Connected. Está muy bien, muy bonito. Muy bonito. Ahí lo utilizas aquí para la Vuelta Ciclista a España dentro del equipo. Ahí les volvemos a ver pasar, ¿no? Sí, ahí vienen. Cabeza de carrera y el reloj TAC Joyer Connected Edición Especial para el equipo de la Vuelta Ciclista. Bueno, para este equipo ciclista en el coche vamos a ver también la carrera tranquilamente para saber todo lo que está pasando. Y el circuito aquí. Y también vemos el circuito, por dónde van, por si pincha alguien o cualquiera de los corredores del equipo hay que asistirles desde este coche que llevamos las bicicletas aquí dentro del propio coche, lleno de ruedas y ahí tenemos a uno de los mecánicos. Aquí estamos bajando ya por la Gran Vía. Los coches van muy rápido. Parece que no, pero los ciclistas van muy rápido. ¿A qué velocidad están yendo los ciclistas? 80 por hora. 70, 80 por hora. ¿Los ciclistas? Claro. 80 por hora van. Increíble. Son auténticas máquinas. Pero tenemos un sprint ahora mismo. Mira, mira la tele, los sprints. Que si gano Trentín, ¿la Frum no está? El Frum está aquí. Delante. Sí, sí, con el mayor. Sí. Ahí va, ahí va. ¡Trentín por la izquierda! No, del Sky. ¿Quién va a ganar? Mira al Moscón. Mira a Frum. Mira a Frum. Va por él, Frum. Quiere el sprint. Sí, el sprint final va a hacer un espectáculo. Nos dicen aquí que va a ser un espectáculo el sprint final. Por cómo... ¿Quién va a ganar el Mallot Verde? ¿Quién va a ganar el Mallot Verde? Que se lo están jugando. Ya estamos llegando a la meta. Aquí vemos la cantidad. Miles de personas en Madrid. Y siguiendo esta última vuelta, la Vuelta Ciclista España, por aquí. Esta es la meta, la meta. Que estarán dentro unas vueltas. Desde aquí quiero dar las gracias a Tahoyer por esta experiencia única y al equipo BMC. Estos finales de la Vuelta. Mágen derecha de la calzada. Arranca Mateo Trentine. Para intentar llevarse la victoria. Viene Tom Managüe. Viene también Mateo Trentine. ¡Vamos Mateo! ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos, Mateo! El ciclista ingeniero que consigue también. Bueno amigos, pues eso es todo desde aquí, desde la Vuelta Ciclista España. Aquí el tiempo también es muy importante y tenemos a grandes marcas. Y tenemos a grandes marcas patrocinándolas como es Tahoyer o Tissot, que es el programatador oficial de esta gran Vuelta Ciclista, una de las más importantes del mundo, la Vuelta Ciclista España. Aquí les tenemos. ¡Gracias!